Debes de atacar con todo. Como ustedes ya lo saben, Mauricio fue secuestrado y aún todavía no se sabe quién fue. Estos cabrones van cayendo uno a uno como si fueran piezas de ajedrez. Mi gente y yo estamos listos para apoyar en lo que sea. No quiero que me digan dónde estuvieron o dónde están. Quiero que me digan dónde van a estar, ¿ok? Nunca había pasado algo así y en realidad no sabemos si eran narcos, si eran trabajadores, si eran políticos, si eran estudiantes. Pero que quede claro, si no lo sueltan hoy mismo. Hasta su presidente no quedará salvo. Miren todo lo que pueda mirar ahorita, porque nomás arrancamos los motores. Lo único que vas a ver son las luces traseras de la camioneta. Y es por eso que siempre estoy con el tiro arriba. Cál�uco. El partido de la camióneta. No queremos que el tiro deb relevanta.